Hola chicos, no se si me escucha Evo, pero no importa, ya, bueno, estamos acá en los enunciamientos, en la parte 3, en la parte final, esta vez voy a mirar el micrófono, porque si no hablo con el micrófono, no se va a escuchar el show, que es lo que tengo a castellita, ¿entendés? Y toda esa información, ok, creo que si, lo que si no se acuerdan, habrá alguna que otra cosa que había hecho, como Dewars y todo eso, y bueno, Dewars va a recibir como una especie de reinicio, y si yo no recuerdo reinicio, obviamente va a tener 3 temporadas, y bueno, voy a explicar solo unos cuantos momentos, que sería el secuestro de Tix y yo, y hay un pibe que quiere matar a todo el planeta tierra, que es un planeta que se llama Dew, listo, y bueno, Peloland, no, esta no, esta no, la quería sacar, quería hacer hasta que acabe todo, dos segundos por favor, listo, eh, uy, vamos a, puede ser que una serie Minecraft con Juli, es un plan, son planes, acuerdense, no se si va a pasar algo con eso y todo eso, desconectado, del 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre, esto no esta confirmado, pero puede ser que pase esto, entienden? Pinhand, empiezan los mandazos, esto, lo tengo planeado para el 2022, ya se, es una locura, pero es porque tengo, hay unos planes con otros, ya, cosas, vendí del 2022, esto va, va a ser dentro de poco, que es, va a ser el juego Poppy Playtime, ustedes, todo el mundo de seguro lo conoceré, no se si hay alguien que no lo conozca, pero bueno, plantas versus zombies zombies 2 con Inchadi, 1, esto obviamente, voy a tener que hacer, algunos, voy a tener que hacer muchas cosas, para que, bueno, pueda hacer esto, después de plantas versus zombies 2 con Inchadi, va a ser plantas versus zombies con Inchadi, obviamente, plantas versus zombies con Inchadi, sería el 1, en vez del 2, no se porque hice esto, pero bueno, un rebuen 2021, si, esta confirmado, casi que meses vuelve, no se, aunque voy a hacer, pero bueno, voy a empezar a escribir el guion, porque yo ya estoy empezando a escribir el guion, de The Wars Capitulo 1, The Wars Revenza Capitulo 1, que bueno, creo que son, la van a ser el Skellerex, no, no, está, eh, cancelado, sigue estando ahí el proyecto, ah, y casi me lo olvido, los nuevos episodios de Peloland están a punto de llegar, obviamente, ahora no van a llegar, ok, así que, bueno, nos vemos, en siguiente video, y directo, chau. Chau. Chau.